A esta hora, 7.17, nos vamos con un versus de chismes aquí en la calle, la bala más, arranca el caballero, el rey del chisme, Carly Giraldo, mi Carly. Oiga, les quiero contar que el problema de las inundaciones por cuenta del invierno no solamente está afectando a los colombianos y en especial aquí a los bogotanos que nos hemos visto realmente afectados por las lluvias. El señor George Clooney con su mujer, ahí donde los ven tan pinchados ellos, con Amale, que es divina la vieja esta, les quiero contar que se les inundó su mansión en el Reino Unido, en Berkshire. Resulta que ellos tienen una casa enorme, eso sí, espectacular, al lado del Támesis. Ah, ese río, el famoso río Támesis. El río Támesis, pues señores, por cuenta del invierno el río Támesis se desbordó. ¿Cómo? Allá también, pero estamos hablando del preis del primer mundo. Exactamente, allá también y se vio afectada la casa de estos señores, se les volvió nada la cancha de tenis, la cancha de baloncesto y gran parte del césped se les dañó también. Dicen, esto según el New York Post, que a pesar de todo, pues George Clooney ya afirmó que todo está bien, que no ha habido ningún problema. Esta es una casa que ellos compraban en el 2014, una vez se casaron, que es del siglo XVII, pero la transformaron, la volvieron moderna, la modernizaron y se mudaron allá después de una renovación de 18 meses. Entonces, duró la renovación, tienen plática para hacer la renovación. O sea, le metieron otra plancha y otra plancha y otra plancha. Sí, otra plancha. Le metieron patio de ropas porque no tenía el baño. Exactamente, se espera el problema, igual que acá, porque nos lo acaba de decir Dianita, que las lluvias continúen. Así que muy probablemente va a ser peor la cosa, pero hasta ellos se les inundó la casa. Ahora, a ti se me inundó la cancha. Deben estar con esas botas pantaneras ahí, saque agua, saque agua. Me imagino a George Clooney allá con una escobada. Dele, dele. Yo la que le he preguntado a Dianita, con estas lluvias de estos días, ¿se te ha inundado la cancha de tenis? Ay, Dios mío, se me inundó todos los tenis. Me faltan las canchas, 7-19. Ahora vamos con el chistecillo de mi querido Andrés Alcalá, Andresito. Bueno, como saben, la espectacular mamacita Majida Isa, hace un año y medio, dos años, sacó su primera producción musical, que tuvo una gran canción que se llama Pero No Llorando. También sabemos que tiene talento para el canto, porque ha estado protagonizando. Y estuvo nominada a premios importantes. Estuvo nominada, pues ahora ella está concentrada en su carrera nuevamente musical. Está en México preparando un nuevo álbum, donde va a tener ranchera, donde va a tener canciones de amor, donde va a tener canciones de despecho. Y pues obviamente con la nueva ola de la música popular también aquí en Colombia, pues seguramente le irá muy bien. Entonces dice ella que está preparando varias canciones con varias colaboraciones musicales de cantantes colombianos. Entonces me imagino que se viene con este 2020 con un álbum espectacular. Y ella ya estuvo nominada en su primera producción a un Grammy Latino. Entonces me imagino que esta segunda producción le irá súper bien. Y esta es la información que tenemos por el momento de esta espectacular mujer, que dicen también que estaba con Mac Tarcher. Pero bueno, eso es otro cuento de otra...